Yo te llamé y no contestabas, dime dónde estás No sé qué te esperabas, que yo nunca me cansara Y ahora que me cansé, vienes a pedir perdón, ahora no Antes que tú estoy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Se acabó el tiempo de llorar por ti Ahora no vengas a llorar por mi querer Me hiciste daño y eso me hizo decidir Y que yo a ti no te quiero ni ver Un amor malo, no lo quiero a mi lado Ya no me causas daño En tus redes no te haré Ni en tu forma mala de querer Antes que tú estoy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos No Desde que te conocí pedí estar junto a ti Pero ahora el tiempo ha pasado y te quiero lejos de mí No supiste valorarme ni tampoco cuidarme Y si quieres la respuesta a mentirte no va a ayudarte Es un labio tuyo Ya no te olvidé, ya no te olvidé Esa carita tuya Ya no te olvidé, ya no te olvidé Es un besito tuyo Ya no te olvidé, ya no te olvidé Esa noche a la luz de la luna Un amor malo No lo quiero a mi lado Ya no me causas daño En tus redes no caeré Ni en tu forma mala de querer Entiende que Antes que tú estoy yo, llegó el momento de que alce mi voz Alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Muah Guayayamón Con los loquitos de la bachata Chusantana Chusantana Chusant 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 Antes que tú Estoy yo Chusantana Chusantana Chusantana